Y en este momento en Perú hay un malestar social porque se considera que el precio de venta es un precio extremadamente bajo. Entonces, estos hechos hacen que Bolivia sea atrayente para las empresas. Les repito, estamos trabajando con las empresas que acabo de señalar. Ayer el presidente dijo que Repsol España quiere firmar un contrato hasta el 2050. Así es, así es. ¿Y hay esa intención? Hay esa intención, hay esa intención porque el potencial hidrocarburífero hace que estas empresas quieran soldar una relación contractual con Bolivia. Hay una propuesta muy concreta, específica. Ellos están trabajando en este momento en Margarita Huacaya. Y Margarita Huacaya, por los estudios geológicos de sísmica que se han realizado, se van a continuar esos estudios, hacen que tenga una proyección geológica y de reservas muy extensa en comparación al área que están trabajando actualmente. Por esa razón, oficialmente le expresaron al presidente Evo que quieren ampliar el contrato que les permite una presencia legal, una presencia formal en Bolivia. El tema de las reservas también ha sido criticado por analistas y candidatos, dijeron son muy pocos años para el tema de las reservas, deberíamos tener más años de reservas. ¿Cuál es el criterio que tiene y maneja YPFB confiando seguramente en estas nuevas exploraciones? Mire, en materia de reserva, el 2009, hemos recibido un revés tremendo como YPFB y como país. Cuando nos hicimos cargo del gobierno, el 2006, la información que nos dejaron es que Bolivia tenía 26 trillones de pies cúbicos de reservas probadas. Y bueno, nosotros estábamos muy contentos como Bolivia, porque dijimos, bueno, con 26 trillones de pies cúbicos, realmente vamos a hacer muchas cosas importantes para Bolivia. Pero hubieron notas, cartas, informaciones que le llegaron al presidente Evo, a YPFB, indicando que esas reservas no eran ciertas. Se hizo una primera certificación de reservas al 31 de diciembre del 2009. Posteriormente, hicimos una última reserva, una certificación al 31 de diciembre del 2013. Las reservas probadas de esta última certificación son de 10.45 trillones de pies cúbicos. Ahora, en las normas internacionales, cualquier certificación de reservas debe asegurar, por lo menos, el consumo y el cumplimiento de compromisos para los próximos 10 años. Nosotros, al año, a partir de este 2014, vamos a consumir 0.7 trillones de pies cúbicos, 0.8, perdón, 0.8 trillones de pies cúbicos. 0.8, por lo tanto, las reservas que tenemos actualmente duran para 12, 13 años. Pero, por supuesto, que en estos 13 años no nos vamos a quedar con los brazos cruzados. Hay que seguir buscando. Le explicaba hace un momento, estamos con un plan agresivo de exploración, trabajando en 72 proyectos exploratorios, tanto el sector privado como YPFB. Y estoy seguro que en el transcurso de los próximos años vamos a obtener resultados positivos. Y conforme vayamos obteniendo, YPFB irá informando a la sociedad boliviana los resultados de nuevas reservas. El sector de hidrocarburos es muy dinámico. Se consume reservas y se debe descubrir. Se consume y se descubre. Entonces, estamos en ese trabajo. Es una política continua la que hemos implementado en materia de exploración y de búsqueda de reservas. Otro tema que es importante y que lo siente la gente porque lo tiene en casa es el gas domiciliario. Hemos visto que abrieron pasos por todos lados, ¿no? Claro, uno reniega y dice, ay, están trabajando aquí. Pero al final el beneficio es el gas domiciliario en diferentes puntos. ¿Hay una evaluación? ¿Cuál sería hasta el momento? ¿Cómo va el país en este tema? Bueno, mire, redes de gas es el proyecto social más importante del gobierno. El presidente Evo en reiteradas oportunidades señaló que todos los bolivianos y las bolivianas deben tener acceso a la gas natural. Está incorporado en la constitución política del Estado que los servicios básicos son un derecho. Y en ese sentido, YPFB está trabajando. Del 2006 a esta parte hemos invertido un poco más de 500 millones de dólares para redes de gas. Vamos a seguir invirtiendo. Hasta julio de este año, aproximadamente los beneficiarios de redes de gas a nivel nacional ya llegan a 1.800.000 bolivianos. 1.800.000 bolivianos y bolivianas que tienen acceso a gas natural en este momento. Ahora, las ventajas del gas natural. Las familias ya no van a hacer fila ni van a cargar la garrafa para comprar. Tienen el gas en su casa, encienden la cocina, tienen agua caliente, tienen gas en lugares fríos, tienen posibilidades de calefacción. Y por otro lado, el precio. Mire, el precio promedio de consumo de dos garrafas al mes, que es el consumo promedio de una familia, redondeando, llega aproximadamente a 50 bolivianos. Con el gas natural, las familias están pagando entre 8 y 15 bolivianos. O sea, hay un ahorro importante que contribuye para que mejore el consumo en su canasta familiar. Y por otro lado, hasta el momento, los resultados que les estoy comentando son en ciudades donde tienen cercanía gasoductos. Acabamos de inaugurar una nueva planta para asegurar la entrega de gas natural a poblaciones que están muy lejos de los gasoductos. A poblaciones intermedias, capitales de departamento. Hemos construido la planta de gas natural licuado. ¿Es la virtual? Es el gas virtual, es el gas virtual, que en una primera fase se van a beneficiar 27 poblaciones. Hace aproximadamente una semana y media, y medio, en Santa Cruz hemos inaugurado esta planta con presencia del presidente Evo. ¿Y comenzaron con tres poblaciones? Con tres poblaciones. San Julián, San José de Chiquitos en Santa Cruz y Tupisa en el departamento de José. ¿Y cómo les fue? Pues sí, bastante bien, bastante bien. Hasta abril del 2015, las 27 poblaciones van a tener gas natural. Hasta abril del 2015, inmediatamente vamos a iniciar la segunda fase. ¿El costo va a ser el mismo del que se pagan las ciudades? Es el mismo, es el mismo. De consumo de gas, es el mismo. Va a haber un adicional para estas poblaciones, que va a ser el transporte. Porque estamos utilizando cisternas especiales. Hemos encargado la construcción en Europa de cisternas especiales para el transporte. ¿Cuánto va a incrementar? Va a incrementar cinco bolivianos. O sea, más o menos si es ocho, estarían pagando entre 13, 14 bolivianos. Así es, así es, así es. Entonces, sigue siendo barato. Digamos que hasta 15, está bien. A diferencia de la garrafa que teníamos. Costaba 50 bolivianos, inclusive en las poblaciones que le he enseñado. Es mucho más caro. Es mucho más caro por la especulación, por el contrabando que existe. Y justamente en relación al contrabando, el gas natural licuado va a llegar a ciudades que me interesa. Mire, va a llegar a Cobija, capital de Pano. Va a llegar a Trinidad, Guayaramerín. Va a llegar a Copacabana, Desaguadero. Y una vez instalado el gas natural, vamos a ser extremadamente rigurosos en no permitir el ingreso de gas licuado en las garrafas. Porque hoy en día hay una salida importante. Y le debe doler a usted, más que igual que a nosotros, ¿no? Uno trabaja llenando la garrafa, todo, para que se vaya a Perú en contrabando o a las fronteras, ¿no? Y ahí perdemos los bolivianos. Perdemos mucha plata, perdemos mucha plata prácticamente. Y además el tema del subsidio. Bueno, ahora ya no tenemos subsidio al gas licuado de petróleo porque somos autosuficientes. Pero de todas maneras, antes trabajábamos con subsidio y iba atrás. Ahora somos autosuficientes. Y esa autosuficiencia no solo beneficia a la población boliviana, ahora también beneficia a un sector de poblaciones peruanas. Y creo que eso es injusto. Es nuestro. Es nuestro. Presidente, si me permiten esto de las redes. En las últimas semanas se conoció que había problemas con las tuberías, que no llegaba material. Se está abasteciendo. ¿Qué pasa con esto? Mire, este... Ha habido un...